congénita y tumores del corazón, ¿ya? Vamos a tratar de dar dos temas en uno porque son relativamente cortos, sobre todo el de tumores cardíacos, ¿no? Bien, voy a compartir pantalla, no sé si habrán entrado todos en... Gracias. Gracias. Ah, no, no, hacia el otro lado, hacia el otro lado de la plazora de la Constitución, yendo hacia la Quintanilla, la plazora de la Quintanilla, justo hacia la plazora de la Constitución y la plazora de la Quintanilla. Exacto. Ocho. Sí. Sí, sí. Dígale, dígale a mi secretaria lo que va a hacer mañana, no hay problema. ¿Ya? Puede ser al recoger el estudio, puede ser su ordencita. Un gusto, hasta luego. Hola, muchachos. Hello, hello. ¿Están todos? Buenas tardes, doctor. Sí, doctor. Buenas tardes. Ya estaba por empezar y se ha cortado mi internet, es una vaina, está grave, ¿no? Ojalá que no vuelva a ocurrir en el curso de la presentación. Bueno, justamente les iba a presentar mi pantalla, compartir mi pantalla para exponer el tema, ¿ya? Buenas tardes, doctor. 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 ¿Me escuchan ahora? ¿Se ve mi presentación? Sí, doctor. No sé qué pasa, que todos los clientes parece que me llamaran a esta hora del laboratorio. ¿Se ve bien? ¿Cardiopatías congénitas? Sí, doctor. Muy bien. Ojalá que no tengamos más interrupciones ni cortes. Bien, las cardiopatías congénitas, como su nombre lo dice, son anomalías del corazón y de los grandes vasos, anomalías que están presentes desde el nacimiento, ¿no? O sea que eso es lo que significa la palabra congénito. La mayor parte de estas cardiopatías son atribuibles a alteraciones durante la embriogénesis, que ocurre justamente, ocurren estas alteraciones a nivel de la tercera a la décimo segunda semana. Sí, pueden estar solitarias o pueden estar asociadas a múltiples otras anomalías genéticas asociadas y pueden afectar las cavidades cardíacas en específico o pueden afectar otras regiones del corazón o incluso los vasos sanguíneos, ¿no? Las cardiopatías congénitas leves son compatibles con la vida y van a depender de cada una de ellas el pronóstico que tengan, pero las graves son incompatibles con la vida. En el mundo pediátrico, en el mundo parvulario, constituyen la enfermedad cardíaca infantil más frecuente. Tanto así que alrededor del 0,5 al 1% de los nacidos vivos tienen alguna de estas cardiopatías congénitas, incluyendo sobre todo las válvulas bicúspides que ya hemos visto cuando hablamos, a que no hemos visto todavía, pero cuando hablemos de las endocardiopatías vamos a ver, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es la causa? En general, la herencia multifactorial con influencia genética y ambiental, ¿sí? Algunas influencias genéticas, algunas alteraciones cromosómicas como la trisomía 21 o infecciones adquiridas o congénitamente adquiridas como la rubéola y algunos teratógenos ingeridos por la madre, ¿no? Es siempre, como en otros procesos patológicos, como por ejemplo la isquemia neonatal, ¿no? La hipoxia neonatal, su incidencia es mayor en los prematuros, ¿ya? Bueno, y la clínica va a depender de la gravedad del cuadro, obviamente, pero puede haber un gran compromiso hemodinámico o un leve compromiso hemodinámico que a veces incluso se presenta tarde en el curso de la vida del paciente, ¿sí? Las cardiopatías se clasifican en no cianóticas y cianóticas, aunque las no cianóticas pueden a la larga convertirse en cianóticas, ¿no? Entonces, un signo capital de las cardiopatías, sobre todo las que presentan cianosis temprana, es precisamente la cianosis, ¿ya? A parte del compromiso hemodinámico y probablemente secundario a él, hay un retraso del crecimiento y una dificultad para el desarrollo, ¿sí? Por otra parte, hay mayor riesgo de enfermedades crónicas o recurrentes, como por ejemplo la endocarditis infecciosa, esto debido a las alteraciones del flujo, esto que se conoce como JET, flujo, ¿no? Alteraciones en el flujo dentro de las cavidades cardíacas. Bueno, ¿cuál es la clasificación de las cardiopatías congénitas? Se pueden clasificar de tres tipos, ¿no? Los defectos de ubicación, en la ubicación del corazón, los cortocircuitos, ya sea de derecha a izquierda o izquierda a derecha, y los cuadros obstructivos, que sobre todo tienen que ver con las estenosis o atresias, ¿ya? Entonces, tenemos defectos de la ubicación del corazón, como por ejemplo la dextrocardia, los cortocircuitos por comunicaciones anormales entre las cavidades cardíacas y las obstrucciones como las estenosis valvulares o la coartación, en fin, ¿no? Bien, aquí tenemos otro aspecto de la clasificación, de una manera más explícita, los cortocircuitos, también denominados SHUNTS por el inglés, ¿sí? Que son comunicaciones anormales que pueden ocurrir, esta es la más frecuente, entre cavidades cardíacas, entre vasos sanguíneos, y rara vez entre cavidades cardíacas y vasos sanguíneos, ¿no? Estos cortocircuitos pueden ser de izquierda a derecha, que son más frecuentes, y son por lo menos en principio asianóticas, y que cursan con una sobrecarga crónica de volumen, ¿ya? Y que a la larga producen hipertensión pulmonar, y posteriormente, como les decía, pueden desarrollar cianosis. Y los cortocircuitos de derecha a izquierda, que también se podrían llamar coloquialmente bypass pulmonar, que son cianóticas y que producen precozmente hipoxia, y pueden ocasionar una embolia paradójica, debido a que esta comunicación de derecha a izquierda permite el paso, por ejemplo, de tromboémbolos que nacen en las piernas pélvicas, ¿no? En las piernas, en las venas profundas de las piernas, hacia directamente el ventrículo izquierdo, a través, por ejemplo, de una comunicación interventricular, sobre todo, ¿ya? Provocando una embolia, un tromboembolismo cerebral, o renal, o periférico, o intestinal, mesentérico, ¿ya? Eso es lo que se conoce como embolia paradójica. Luego tenemos los cuadros obstructivos. ¿Me siguen escuchando? A cada rato tengo que preguntarles, porque, como se me cuenta... Sí, doctor, se escucha. Perfecto. Gracias. Y disculpen por estas preguntas, que van a disminuir su concentración, yo creo. Bueno, decíamos que, siguiendo con una clasificación un poco más obvia, tenemos los cuadros obstructivos, que van a condicionar diversas manifestaciones dependiendo la localización de la obstrucción y la gravedad de la obstrucción, ¿no? Y que van a condicionar, en vez de sobrecarga de presión, principalmente una sobrecarga crónica o subaguda de volumen, ¿no? Y, como consecuencia, una insuficiencia cardíaca hipertrófica, ¿no? Una supercarga, una insuficiencia cardíaca hipertrófica, como la que ocurre, por ejemplo, en la estenosis aórtica, por decir. O, eventualmente, también pueden favorecer estos cuadros de muerte súbita, que no son los únicos casos que se relacionen con la muerte súbita y que vamos a ir viendo en gran parte de las patologías cardiovasculares, ¿no? Obviamente, estos cuadros de obstrucción son asianóticos, ¿no? Y no se produce cianosis nunca, a no ser que haya concomitantemente una comunicación de derecha a izquierda, ¿no? En forma concomitante, que a veces es lo que permite la sobrevida de estos cuadros obstructivos graves, ¿no? Bueno, seguimos en la clasificación y esta vez vamos a hablar de otra manera de lo mismo, básicamente, ¿no? Decíamos que se clasifican en defectos en la ubicación del corazón, como, por ejemplo, el situs inverso o la dextrocardia, que a veces no solo el corazón está más polarizado a la derecha, sino que otros órganos también lo acompañan, ¿no? Los cortocircuitos de izquierda a derecha son estos que condicionan un defecto en el sello que tiene que ocurrir en la fabricación del tabique auricular, ¿no? Defectos del tabique auricular, defectos de cierre del tabique ventricular y la persistencia del conducto arterioso. Esos son los cortocircuitos de izquierda a derecha, dos comunicaciones entre las cavidades cardíacas y esta entre vasos sanguíneos, ¿ya? Luego tenemos los cortocircuitos de derecha a izquierda, como la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos y el tronco arterioso común persistente, ¿sí? Y los cuadros obstructivos son, básicamente, la coartación de la aorta, la estenosis y atresias valvulares, ¿sí? Que son aórtica y pulmonar, fundamentalmente. Estenosis aórtica, atresia aórtica, estenosis pulmonar, atresia pulmonar. Muy bien, vamos a empezar ahora a describir lo más importante de cada uno de estos defectos congénitos de la formación del corazón, ¿sí? El defecto del tabique auricular, la comunicación interauricular, como llamaríamos coloquialmente, corresponde al 10 a 15% de los defectos congénitos del corazón, ¿sí? Se produce, pues, por una falla en la fusión adecuada de los tabiques interauriculares, ¿no? Del septum primum con el cojín endocárdico, básicamente. Está favorecido por la presencia de algunos genes. Estos genes participan en gran parte de estos defectos del tabique interauricular, el NKX 2.5 y el GATA 4, ¿sí? En estos casos, la sangre circula de la aurícula derecha hacia la aurícula, perdón, de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha, ¿no? Es un cortocircuito, entonces, de izquierda a derecha, por lo tanto, hacia nóptico, por lo menos en principio, ¿no? Y la arteria pulmonar transporta, por lo tanto, una sangre, una mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada, ¿ya? Una mezcla de sangre oxigenada, que ya estaba oxigenada y que se junta con la que está llegándole de nuevo, que está desoxigenada, que pasa al ventrículo derecho y de aquí a la arteria pulmonar, ¿sí? Provocando una leve sobrecarga o, dependiendo de la gravedad, gran sobrecarga de la arteria pulmonar, ¿no? Este defecto, el defecto del tabique interauricular, pasa silencioso, inadvertido, muy frecuentemente, de tal modo que se puede diagnosticar en adultos, ¿no? Y se clasifica en tres tipos, el tipo del ostium primum, el tipo del ostium secundum, que es el más frecuente, y el tipo de seno venoso, ¿ya? Este del tipo ostium primum corresponde al 5% de estos defectos del tabique interauricular. El doctor se cortó. Sí, doctor, no se escucha. Gracias. ...anomolías del trenaje de la ventrícula. Ay, muchas gracias. He regresado. Ya no se ve la pantalla. Ya, voy a volver a compartir. ¿Ahora se ve? Bueno, supongo que han escuchado esto, ¿no?, que pueden ser de tres tipos, que se diagnostica generalmente en adultos porque pasa asintomático durante largo tiempo, ¿no?, dependiendo, claro, del tamaño del agujero, de la comunicación entre las aurículas. Y se clasificaba, como les decía, de tipo ostium primum, ostium secundum y del seno venoso. El de tipo ostium secundum, que es el más frecuente, incluye o involucra una alteración en el cierre del foramen oval o del agujero oval, ¿no? ¿No? Puede ser único, presentando una aurícula única, sobre todo si esta comunicación es muy grande, permitiendo que haya prácticamente una sola aurícula. O puede ser múltiple o fenestral, ¿ya? El de tipo primum ocurre en la parte baja del tabique interauricular y se asocia a deformidades de la válvula mitral, es más frecuente en el síndrome de Dow. Y el de tipo seno venoso ocurre en la parte alta, ¿no?, cercana a la desembocadura de la vena cava superior y que se acompaña justamente de anomalías del drenaje de la vena pulmonar en la vena cava superior y en la aurícula derecha, ¿no?, a este nivel. Bueno, aquí tenemos justamente el de tipo ostium primum en la parte baja, ¿no?, donde hay una comunicación de la aurícula izquierda con la derecha y este es el flujo de la sangre de izquierda a derecha. Luego tenemos el tipo secundum por una falta de cierre del ostium justamente, del agujero oval, y que también se acompaña en general de un cortocircuito de izquierda a derecha. Y por último tenemos el de ostium, del tipo seno venoso, perdón, en donde la alteración es en la parte superior del defecto del tabique, ¿no?, y que se acompaña de alteraciones con la vena pulmonar y que también cursa con un cortocircuito de izquierda a derecha. Por lo tanto, todas esas cardiopatías son asianógenas, ¿no? Como decíamos, el diagnóstico puede ser tardío, puede ser asintomática esta alteración hasta la vida adulta, y va a ir desarrollando paulatinamente una hipertrofia de la cavidad ventricular derecha, del ventrículo derecho, y esta va a condicionar una sobrecarga porque hay mayor inercia, mayor fuerza de contracción del ventrículo derecho hipertenso hacia la arteria pulmonar. Y por lo tanto va a condicionar una hipertensión pulmonar, ¿no? Además va a haber una dilatación y cambios hemodinámicos de las válvulas tricúspide y pulmonar. Y a la larga puede desencadenar en una insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Y por último, la hipertrofia del ventrículo derecho se hace tan significativa que el Schundt se invierte, ¿no? El cortocircuito se invierte y termina siendo de derecha a izquierda, provocando un cuadro de cianosis, ¿no? Aquí tenemos una aurícula única y aquí tenemos también una aurícula gigante con el agujero oval, una aurícula derecha y un poco de hipertrofia ventricular derecha ya. Tenemos la persistencia del agujero oval, que a veces puede ser causante de también tromboémbolos que pasen por este cortocircuito y directamente vayan del corazón derecho hacia el corazón izquierdo y puedan provocar infartos o problemas periféricos, ¿sí? Luego tenemos el defecto más frecuente, el defecto del tabique ventricular, que corresponde al 25 a 30% de las cardiopatías congénitas. Es secundario a la ausencia de desarrollo del tabique membranoso, del cojín endocárdico, ¿sí? El gen involucrado es el GATA4 y esta es una malformación muy común, la más común en nacidos vivos. Por suerte, la mayor parte de ellas son asintomáticas, ¿no? Porque son pequeñas. Puede asociarse con otras anomalías, como por ejemplo la tetralogía de Falot, de la cual es parte la comunicación interventricular, ¿no? El chunte interventricular puede ser aislada también en el 30% de los casos y en el 90% de los casos este defecto involucra la parte membranosa del tabique, ¿ya? Y cuando es menor a medio centímetro, el cierre espontáneo es la regla, ¿sí? La mayor parte de estas comunicaciones o de estos defectos del tabique interventricular en su porción membranosa se cierran espontáneamente cuando son pequeñas, ¿ya? O puede también afectar el tejido muscular hasta en el 10% de los casos y en ese caso es más difícil que haya un cierre espontáneo, ¿ya? Bueno, esta condición, como muchas otras cardiopatías, va a favorecer, va a condicionar un riesgo mayor de endocarditis infecciosa. Tenemos entonces cuáles son las características, ¿no? El defecto del tabique interventricular a este nivel que condiciona un cortocircuito de izquierda a derecha, desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, ¿no? Lo que da un aumento del volumen diastólico a nivel del ventrículo derecho y también sistólico, aumentando el volumen del flujo pulmonar. El flujo pulmonar. Y, por lo tanto, también algunas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias fundamentales de esta comunicación? La hipertrofia paulatina. La hipertrofia paulatina. Estoy en clase, un segundito ya. Hipertrofia por volumen del ventrículo derecho. Dilatación y cambios hemodinámicos de las venas, de las válvulas tricuspidia y pulmonar. Hipertrofia endocárdica del ventrículo derecho. Sí, esta es una hipertrofia que a veces se ve incluso macroscópicamente. Hipertrofia por presión de la aurícula derecha. Hipertrofia por volumen de la aurícula derecha. Dilatación y cambios hemodinámicos en las válvulas mitral y aórtica. Y, por último, una insuficiencia cardíaca fulminante. La cianosis puede desarrollarse tardíamente. No es una cianosis precoz. Y puede haber clínicamente un soplo holocistólico. ¿Ya? Y, claro, por la sobrecarga de la arteria pulmonar, una hipertensión pulmonar. Otra malformación es la persistencia del conducto arterioso. El 10% de los casos se origina por una falla de cierre y atrofia de dicho conducto en el momento del nacimiento. Normalmente se cierra en el primero a segundo día de nacido por un aumento de la tensión de oxígeno y la producción de prostaglandina E reducida. Esta es una conexión vascular normal entre la aorta y la bifurcación de la arteria pulmonar en la vida fetal, permitiendo el flujo de la aorta a la pulmonar distal a la arteria subclavia. Esto porque no hay una circulación pulmonar que ventile los pulmones para proporcionar oxígeno al feto. Bueno, seguimos con el conducto arterioso persistente. La persistencia permanente es un defecto aislado en el 85 al 90% de los casos. Su diámetro es muy variable. Condiciona un cortocicuito de izquierda a derecha y, por lo tanto, una dilatación de la arteria pulmonar, una hipertrofia por volumen de la aurícula y del ventrículo izquierdo, una hipertensión pulmonar por flujo retrógrado y una dilatación de la aorta ascendente. Y es característico clínicamente un soplo en maquinaria. La tetralogía de Fallot condiciona el 10% de estas cardiopatías. Es la más frecuente cardiopatía cianógena. Consiste en el desarrollo defectuoso del cojín endocárdico con desplazamiento anterosuperior del septo infundibular. Entonces, los genes involucrados son estos, el ZFPM2, el NKX2.5. Y los componentes de esta cardiopatía son la estenosis pulmonar, el cabalgamiento aórtico asociado al defecto del tabique interventricular con comunicación interventricular, el defecto del tabique interventricular causado por la falta del cierre del cojín endocárdico, como ya hemos visto, cuando esta es la única alteración, y la hipertrofia ventricular derecha. Entonces, la gravedad depende sobre todo desde el grado de estenosis pulmonar y del tamaño de la comunicación interventricular. Si hay mucha estenosis, es muy grave el pronóstico. Esta es una cardiopatía fundamentalmente cianógena, precozmente cianógena. Bueno, tenemos dos, entonces, tipos de cardiopatías de tetralogías de Falot, una falla cianótica y una tetralogía asianótica. La tetralogía de Falot cianótica se caracteriza por estenosis pulmonar grave y comunicación interventricular pequeña. Una mayor resistencia al flujo de sangre a través de la arteria pulmonar, un cortocircuito precoz de derecha a izquierda por hipertrofia, por presión de la aurícula derecha y sobre todo el ventrículo derecho, un achicamiento y anomalía de la válvula tricuspidea y una dilatación del orificio aórtico. Mientras que la tetralogía de Falot cianógena se caracteriza por una estenosis pulmonar leve, no grave, y una gran comunicación interventricular. Por lo tanto, hay menor resistencia al flujo de sangre, y el cortocircuito de izquierda a derecha, por lo menos en buen tiempo. Hay una hipertrofia por presión, ya no por... Bueno, por presión también del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, una hipertrofia por volumen de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, y una dilatación de los orificios de las válvulas mitral y aórtica. Otra malformación congénita es la transposición de las grandes arterias. Se produce como resultado de una falla del desarrollo de un tabique en espiral en el tronco arterioso. Eso se tiene que torcer en forma espiral. Entonces está dando origen a la aorta por el lado derecho y a la pulmonar a partir del ventrículo izquierdo. Las circulaciones sistémica y pulmonar separadas, pero el retorno venoso es normal, tanto sistémico como pulmonar. La vida postnatal de este tipo de cardiopatía depende del defecto del tabique interaulicular o del defecto del tabique interventricular. Si no hay estos defectos, no es compatible porque mandaríamos permanentemente una sangre no oxigenada a la aorta, puesto que el flujo venoso es normal, ¿no? Entonces, el pronóstico va a depender de la gravedad de la hipoxia tisular que se produzca y de la capacidad del ventrículo derecho para mantener presiones suficientemente significativas para comparar el gasto cardíaco que tiene el ventrículo izquierdo normalmente, ¿no? Y mantener una presión aórtica de carácter sistémico. Otra malformación es el tronco arterioso, ¿no? Que consiste en un fallo de separación entre la aorta y la pulmonar, condicionando la presencia de un solo vaso, un vaso único, que recibe tanto sangre del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Esta malformación casi siempre está asociada a defectos múltiples cardíacos, ¿no? Como Schuntz de derecha e izquierda, y hay una cianosis precoz, una inversión del flujo por hipertrofia ventricular derecha e hipertensión pulmonar. Y el pronóstico es malo. Luego tenemos la coartación de la aorta, la coartación de la aorta que consiste en una constricción de la luz de la aorta por alguna disminución en una estenosis de la pared de la aorta. Puede ser aislada en un 50% de los casos o asociada a otras anomalías también en un 50% de los casos. Puede estar localizada antes del ductus, de la presencia del ductus, o sea, preductal, o puede ser postductal, ¿ya? La preductal es de peor pronóstico o por lo menos tiene una clínica precoz, ¿sí? Y la sobrevida solamente depende de la persistencia del conducto arterioso, justamente. Hay una hipertrofia fetal del ventrículo derecho y una insuficiencia cardíaca derecha también como consecuencia, ¿ya? La postductal puede ser incluso asintomática, a no ser que sea grave. Hay una hipertensión de las extremidades superiores y una hipoperfusión y, por lo tanto, una hipotensión postestenótica, con desarrollo de circulación colateral por encima de la estenosis, como, por ejemplo, a nivel de las mamarias internas y de la arteria axilar. Esta coartación de la aorta disminuye el pronóstico de vida en estos pacientes con una vida media sin tratamiento de 40 años, perdón, y las consecuencias son la insuficiencia cardíaca congestiva desarrollándose paulatinamente, favorece la disección aórtica proximal a la coartación y condiciona hemorragia intracranial por aumento de la presión preductal, ¿no?, de los vasos carotídeos y una infección de la coartación. Son consecuencias que pueden haber. Aquí tenemos un corazón con sus vasos, aquí tenemos la aorta, y a este nivel hay una disminución significativa del diámetro de la luz, y aquí también vemos un diámetro disminuido, y a veces se puede asociar a un aneurisma disecante. Otras alteraciones, esta vez obstructivas, son la estenosis y atresia pulmonar, que es aislada, puede asociarse también a transposición, en la tetralogía de Falot, y la estenosis pulmonar generalmente es debida a fusión de las cúspides, de las válvulas, ¿no? Puede ser valvular, subvalvular o supravalvular esta fusión, y la sobrevida depende de la gravedad de la estenosis. Obviamente la atresia es más grave, ¿no? Y puede ser asintomática si esta estenosis es leve, pero se hace progresivamente más grave con desarrollos de cienosis, incluso precoz, y cuando es completa, como ya les decía, es incompatible con la vida, excepto si está asociada a un defecto del tabique interauricular o una persistencia del conducto arterioso. Y la estenosis y la atresia órtica que van a también ser de carácter valvular, subvalvular o supravalvular, o puede ser múltiple. La atresia completa es rara e incompatible con la vida, y la válvula órtica bicúspide congénita es frecuente en estos casos. Funcionalmente es poco importante, a no ser que sea muy grave, salvo por la tendencia a la calcificación y al riesgo aumentado de endogarditis infecciosa, como vemos en esta fotografía. La sobrevida solo con la persistencia del conducto arterioso. Se puede llamar el síndrome de ventrículo hipoplásico. Bien, hasta aquí tenemos las cardiopatías congénitas. Ahora vamos a hablar un poco de los tumores del corazón, que son raros precisamente porque la mayor parte de los componentes de este tejido, de este órgano, son tejidos cuyas células son estables, no se regeneran. Por lo tanto, son raros estos tumores. Los primarios pueden ser los mixomas, los rhabdomiomas, los lipomas, los fibroelastomas papilares, los angiosarcomas y los rhabdomiosarcomas. Entonces, estos cuatro primeros son benignos y estos dos últimos son malignos. Pueden también ser el corazón sitio de metástasis, aunque poco frecuentes. Estas metástasis pueden llegar por vía hematógena o por invasión local, sobre todo de tumores pulmonares, que son muy frecuentes, mucho más frecuentes que los del corazón. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos cardiovasculares de las neoplasias no cardíacas? Pueden ser consecuencias directas, consecuencias indirectas o por efectos del tratamiento, ¿no? Las consecuencias directas son metástasis cardíacas a nivel pericárdico o miocárdico inclusive, obstrucción de los grandes vasos y émbolos tumorales. Y las consecuencias indirectas, endocarditis trombótica no bacteriana por la presencia de un síndrome de estadios de hipercoagulación sanguínea, la cardiopatía carcinoide por liberación de catecolaminas, la cardiopatía relacionada con el feocromositoma, también por liberación de catecolaminas, la amiloidosis relacionada con el mieloma múltiple, que esté o no afectado al corazón por esta entidad, que es generalmente ósea, ¿no? Y por efectos del tratamiento, la quimioterapia y la radioterapia en el caso de órganos vecinos como timo, tiroides, ahora ya no se practica mucho la radioterapia en esos órganos, o del pulmón, ¿no? O de los pulmones. Bueno, los tumores primarios hemos dicho que son muy poco frecuentes. Entre los más frecuentes están los tumores denominados mixomas, ¿sí? Se llaman así por su aspecto microscópico sobre todo, ¿sí? Son tumores cardíacos primarios más frecuentes del adulto, aislados. La mayor parte se ubican en esta localización que estamos viendo en la imagen macroscópica del corazón. Justo en la aurícula izquierda por encima de la válvula mitral, ¿ya? Pueden ser también, pueden estar también en otras localizaciones y la más, segunda más frecuente es la aurícula derecha. Otras localizaciones son muy raras. O sea que es un tumor prácticamente auricular, ¿ya? Pueden ser sésiles o pedunculadas, o pedunculadas, tienen un pedículo, ¿ya? Y pueden ser tan pequeñitas o tan grandes como de 10 centímetros, ¿ya? Tienen este aspecto, son bien circunscritas, tienen un contorno romo que le da ese aspecto como globito, ¿no? Globulares. Pueden ser duros o papilares y tienen una superficie de corte mixoide. ¿Por qué? Porque microscópicamente están formadas por estas células mixomatosas, mesenquimales, multipotenciales, estrelladas en su aspecto histológico o pueden ser ligeramente globulares y están mezcladas con células endoteliales e inflamatorias, ¿ya? Este es el tumor mixoide. Vean, es una neoplasia en la que se ve muy clarita con un estroma mixoide una matriz rica en mucopolisacáridos ácidos y en las células estrelladas o globosas que a veces se acompañan con células endoteliales e inflamatorias. Otro tumor primario es relativamente frecuente pero menos que el mixoma son los abdomiomas. Se encuentra principalmente en niños a nivel del ventrículo. Este es un tumor ventricular, que puede, si crece suficientemente, obstruir la válvula o el tracto de salida de la aorta incluso. Se consideran más que neoplasias verdaderas lesiones amartomatosas y en un caso, un porcentaje relativamente importante se asocian a la esclerosis tuberosa. Macroscópicamente o morfológicamente son masas tumorales blanquecinas de varios centímetros de diámetro e histológicamente están formadas por células grandes, redondeadas o poligonales ricas en glucógeno, o sea, con un citoplasma claro y contienen miofibrillas porque son de origen muscular, ¿no? Y por un artificio se ven estas células claras en forma de araña, ¿ya? Bueno, eso sería lo más importante de los tumores del corazón. Vamos a dejar de compartir. Ok, ¿me siguen escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, para la próxima clase tenemos cardiopatía hipertensiva, ¿ya? Sí, doctor. Está bien, doctor. Juan, ¿cómo ha avanzado con el doctor Fernández? ¿Ya están avanzando? ¿Tracto digestivo? No suele dar las clases en el horario que tiene, ¿no? Generalmente les manda clases pregrabadas o ya no, o está dando en vivo, en vivo. Vivo. ¿Catherine? ¿Ya no están? ¿Escuchan? Se escucha, doctor. Bueno, ¿no quieren contestarme? Hay algunas clases pregrabadas, pero no manda para todo, doctor, solo para sus grupos prácticos. ¿Y cómo puede ser eso? Como le decimos, doctor, no sabríamos mucho al respecto. Ya. Sí, estaba mandando por el WhatsApp de los docentes, creyendo que ustedes iban a ver. Ya le he mandado una nota diciendo que ese es un WhatsApp de docentes y de la jefa del departamento. así que espero que pueda crear otro WhatsApp para que les mande por esa vía. ¿Ya? Espero que a la larga suceda eso. ¿Ok? Está bien, doctor, muchas gracias. Hasta pronto. Chao, chao.